¿Qué es la palabra del Señor? El Señor es el que guía nuestra vida y Él viene siempre junto a nosotros, está para nosotros. Nosotros tenemos que darnos cuenta de su presencia y comenzar entonces a hacer ese camino de seguimiento. En la palabra del Señor, sobre todo en el Evangelio y también en el Antiguo Testamento, encontramos tantas personas que siguen a Dios, tantas personas que siguen a Jesús. Es decir, se adhieren, se comprometen con esa buena noticia. La verdad es que eso es lo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, de aferrarnos a lo que Él nos está proponiendo. Y esta es la buena noticia que nos regala. Dice así el Señor, ¡Qué bien! En primer lugar, se nos presenta aquí la llegada, como decíamos. Es un Dios que está presente, es un Dios que camina, es un Dios que nos está buscando siempre, en primer lugar. Luego nos pone las características. ¿Quién es este Dios que nos llega? En primer lugar, casi siempre se pone a la justicia, es decir, Dios es justo, busca la equidad, busca entonces que nosotros podamos vivir de acuerdo a la justicia. Esto es lo que caracteriza a Dios principalmente. Dios es justicia, antes que nada. Luego nos habla también de una victoria, es decir, con la presencia de Dios únicamente nosotros podremos vencer cualquier obstáculo. Y nuestra vida está llamada a la victoria. Nosotros no estamos llamados para ser personas frustradas, personas amargadas, ni en el de Argelina, no. Justamente a la victoria nos llama el Señor. Luego nos habla también de la humildad. La humildad es porque nosotros tenemos que reconocernos con nuestras capacidades, pero también estas capacidades que provienen todas de Dios. La humildad significa reconocer también la propia limitación. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.